No, una fecha muy importante para el país y para nosotros como ciudadanos, como colombianos. No, muy buena, muy buena. Chévere por parte del Ejército Nacional recibir este pequeño detalle, por llamarle así. ¿Qué prueba hizo? No, pues ahí con la .50. Sí, no, orgulloso del Ejército Nacional de Colombia y que los queremos mucho y para adelante, luchar por este país, seguir adelante.